mmmm mmmm ehhhh ehh aqui joder aqui si vamos a ver un aumento drástico de nuestra economia y mira que no me he gastado todo tengo para gastarme otra vez bastante Ah, no. Sí, sí, me lo he gastado. Coño. Joder. Se le daba más pasta. Y se le daba más pasta. Joder. ¿Cómo voy a poner ahora? A ver que termine. Y mira cuánto ha aumentado. Ah, mira, ha cambiado el simbolito. Ah, no, esto es la religión. Qué coño. Creía que era la productividad. ¿Sabes qué es? Una ancla. Y veía un timón. Pues digo, da mi simbolito. El té da bastante pasta. Bueno, solo es té. Aquí. Sí, sí, da pasta el té. El té secito. ¿Qué coño hace eso ahí? En medio del mar. Joder. Esto va a mejorar, va a pegar un pico de 3 o algo así. Supongo. Ahí está. Vamos a ver. 114,49. Qué mierda. Pero mejora nada. Qué asco. Qué mierda. Pues voy a costar más. Estos son baratos, ¿no? Oh, no. Baratos. Te lo creen y baratos. No puedo gastarme más. Ya gasto, ya gasto todo lo barato. Ahora tengo que comprarlo. Bueno, gastarme en lo caro y mejorar mucho la economía. Para comprar más cosas. Puf, 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 puf. Así que lo voy a dejar ya cerca porque... Yo soy un land. O sea, bra. Tu, man. Fuf. Qué tal me llevo. Muy mal. Y con eso también. Muy mal. No, pero este me metería en más. Incluso lo sean. Este me metería en este. Que tiene menos aliados. Y casi que son aliados ya... Joder. Sí, me voy a conquistar aquí. Vamos a ver qué dinerito da. Y qué cosas dan. Nada. No son de... Está pero porque la capital... Que no la voy a poder coger. Pero esta sí. Esta sí. Y esta sí. Sobre todo esta. Mira, voy a coger. Si puedo cuatro, está hasta el cuatro. Sí, tendría bastante contacto. Y si está hasta el día medio pocha. O pocha entera. Está ya separada ahí. Un país separado... Poco puede hacer. O es muy potente... O es... O poco puede hacer. A ver si es muy potente. Tiene una gran flota. O sea, tiene aquí un cacho país. Otro cacho país aquí. Tiene todo Japón. Otro cacho país aquí. Tiene África. Vale. Se para. Vale. A ver qué le conquista. Vale. Venga ya, hombre. Vale. Vale. Ya está mejor aquí en comercio. Y esto sigue mejorando, ¿no? Pues si sigue mejorando, que sigue mejorando. Voy a tener que ir ya pronto a Naval. Pero quiero mejorar comercio bastante. Uno más. Naval. Vamos a perder esta habilidad. Ahora. Porque baja el dinero que ganas, pero una bestialidad. Yo diría que no era tan importante cuando empecé a jugar este juego, pero... Ahora que ya llevo tiempo... ¿Qué coño es esto? Si yo no construyo. Esto es un comercio de... ¿Cómo? Bueno, vamos. No me acuerdo de nada, pero bueno. Vamos. Vamos. Mira, 65. 145. Tú, qué bestialidad de pasta que gano. Ah, no es una bestialidad, eh Cuando empiece ya a conquistar más territorio Este territorio Se duplicaría el territorio rico Y se triplicaría incluso Si conquisto esto Es que mi objetivo es conquistar también la India Pero no, estoy muy lejos Es más lento este juego para conquistar Más lento que el Victoria 2 Victoria 2 ¿Cómo va a conquistar esto? Bueno, a ver Esto también lo puedo conquistar aquí Cuatro territorios Pero después para ir a bajar la infamia esa Lo que te tiras A ver si ya Voy a gastarme ahora en diciembre Pues ah, se ha parado Vale Vamos a gastarnos Comercio, sí También me queda pasta, macho Me gasto un huevo Y todavía se me queda pasta, macho Hostia, ¿esto qué es? Van a estar Dos de estabilidad Y 15 O 15 Y ganas 10 de prestigio Pues casi que la historia la tenga al máximo El prestigito Prestigito Hace una cosa que... Voy a hacer una cosa que hace mucho que no miro Coño Es mirar esto ¿Cómo se consigue llegar al monopolio? Es lo que se genera en total Esto creo que son provincias mías No sé Es que es muy pobre El de Kyoto Sabe más rentable el mío Sinceramente Noviembre Bueno Vale Producción Baja de la vamos a dar más Aquí tengo 0 de la infracción Y la bajo en un santiame en la infracción La verdad 0 de 25 Al año En dos años La bajo Ah, de verdad, joder Tengo que construir Y tengo bastante también para gastarme Ya casi Estoy todo el rato construyendo Gasto más rápido O sea Esto Vale Ahora 180 En vez de 170 ¿Cómo se mira el rango? ¿Dónde se ve el rango de comercio? ¿Dónde se ve el rango de comercio? No se puede mirar por ninguno de estos Joder No me voy a leer eso No se No se No se No se No se Como escondió Se mira, macho No, no se Joder Nepal Vale, os voy a decir Que no creo que quiera Meterme una guerra con ellos Vale Si, así un aliado aquí al norte Si Casi que se me conviene Si se mete con Joseph Bond Yo le defiendo Se coge ese territorio Y yo me voy cogiendo aquí Corea Pues yo sé Que antes Que vamos a meternos en otra guerra ¿Sabes? Eh, voy a dejar de construir Yo se ha metido en guerra Va Muy bien, amigo No Esto es Vale Por el templo oscuro En diciembre Me voy a meter en la guerra Bueno, no me voy a meter en una guerra Voy a preparar A partir de diciembre Me voy a preparar para la guerra Perlequer O antes Que yo creo que Basta No me va a faltar Vamos a ver Venga ¿Por qué he perdido uno? Venga ya, macho Se va a ver ¿Cómo jode? Pues Me voy a poder Solo crear uno Y a ver lo que hago después Pero es que no sé cuál es el Sumar y caballería Vale, pues Uno Tres Cuatro Vale Y esto A ver Defensiva ASEAN FUT SOLDIER Joder No me acuerdo Uno Dos Tres Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale Vale Yo no sé por qué aquí me dejan dos Dos Tres Aseano Vale ¿Me falta algo? Sí, la tonalidad Y voy a hacerme aquí otro ejercito Voy a tener uno de 15.000 Con dos De 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 cañones Dos más de estos Y dos más de estos Vale Me va a hacer uno más grande Voy a ponerle aquí Y defender con él Joder, ya estoy casi sin dinero Me lo he gastado en el ejército A ver si se construye ya de una vez Tarda bastante el cañón Voy a mirar Voy a respetar el demás Sí, bastante Vale Ajá Joder, pues tengo uno de caballero aquí además Vale, no pasa nada Así maniobra mejor Vamos de aquí A traerle Este para acá Este para acá, vale Este para acá Y yo creo que más o menos Vamos a enclarar la guerra A este no que tiene muchos aliados Y con este Y nos meteremos con Josefón Raj Este Y Lan Shang Que no tengo ni cuenta de cuál es Lan Shang Joder Podría ser otro que Joder, macho Justo se conquista ahí Coge mar Bien mirar antes Antía de barcos Bueno Tiene tropas No tiene barcos para enviar Y tardaría bastante en llegar Vale Así que voy a esperar A que lleguen aquí las tropas Joder, ya tengo pasta Así que lo consigo enseguida ¿Qué ha pasado? Me ha pedido ayudar a los mongoles No me he dado cuenta Bueno, pues nada Tampoco habrían hecho mucho De mi ayuda Así que lo que voy a hacer es Con estos Tres ejércitos Voy a destruir Su ejército Nada más Si aquí caben todas Ahí no tienen Entonces para acá Así llegan ya de una vez Joder Joder, ya tengo solo uno De infante, macho No puedo durar mucho la guerra Pues vamos aquí a Y aquí ya están preparados Para atacar con 20.000 Colocar un aguilleto aquí Y meter estas tropas para acá Y arrasar con eso Los ejércitos que tienen por ahí Vale, entonces Está todo preparado Para el siguiente episodio Hacerlo Bueno, pues os voy a dejar aquí Vamos a guardar Ming Salvar Y os espero en la próxima guerra Que tengamos Con Fra Dang Y Tiang Y Josef Hong Tienen un nombre rarísimo Y Lang Chang Jacobo Hasta luego Hasta mañana Adiós Adiós Como un salam Que tal gilipollas Parecieron Tu vida Miguel que no está Ahora Como un salam